Cuando salimos de Paraguay, se juntó el cuerpo técnico y los jugadores, y también los dirigentes, y dijimos, bueno, empecemos que la gente empiece a confiar en nosotros, empecemos a armarnos como grupo, a hacernos fuerte, y así fue, creo que vinimos, nadie le daba dos pesos, y hoy llegamos acá por el grupo que tenemos, por el cuerpo técnico que tenemos, porque los dirigentes se manejaron muy bien, y la verdad que nos pone muy contentos, es un grupo de mucha experiencia, de jerarquía, de nombre, que la verdad que lo estamos haciendo muy bien. Néstor, ¿cuánto sirvió ese arranque contra la selección argentina y esa levantada en el segundo tiempo? ¿Eso dos goles, ese empate? La verdad que arrancamos muy mal, Argentina empezó manejando la pelota, nosotros no podíamos recuperar la pelota, y cuando la recuperábamos, la perdíamos fácil, creo yo que el primer tiempo fue todo de ellos, el segundo tiempo que también creo yo que también fue la virtud de nosotros en salir, en revertir la situación, en salir a buscar el empate, porque sabíamos que ellos tienen una delantera que es letal, salió Agüero en todo Tebe, nosotros decíamos, bueno, planteémoslo en atacarlos, buscar el error de ellos, y así fue, todo el segundo tiempo creo que fue de nosotros, ellos tenían alguna que arrancaba Messi, o Di María, que tuvieron dos o tres, creo yo que después Paraguay hizo un gran segundo tiempo. ¿Es un hecho de que si Paraguay prosigue, estás para jugar, si llega a haber una final, o todavía no te animás a aventurarlo, o no, todo lo contrario, ya sabés que no, y sin embargo decidiste quedarte? No, no, yo estoy haciendo un tratamiento acá en Santiago, que es la cámara hiperbática, hiperbática, y la verdad que me están atendiendo de las 7 de la mañana, me tienen hora, hora, hora y media, me tienen ahí adentro, después salgo de ahí y me voy a un consultorio, después a la tarde hago gimnasio, y estoy así tratando de recuperarme, con el doctor Aguilar estoy, la verdad que muy bien, estamos haciendo todos los procesos como para apurarlo, y tratar de llegar de la mejor manera, si Paraguay llega a pasar a la semi, o llega a llegar a la final, yo estoy preparado. Me quedo por el compromiso del grupo, por el compromiso del primer día que salimos, donde estuvimos concentrados, de llegar todos juntos, irnos todos juntos, ese es mi pensamiento, después cada uno actúa a su manera, y sabe lo que hace, yo no lo haría, yo estaría en un grupo, y un compañero hace eso, y se va me enojaría, me lo tomaría mal. ¿Sí? ¿Te enojarías? Sí, no le diría nada, porque cada uno es grande, pero me lo tomaría mal, porque sí, porque cada uno es un grupo, y tenemos que estar hasta las últimas, creo yo, ¿no? ¿Y sentís que puede afectar eso a Brasil? ¿La decisión de que se haya ido? No, no te afecta, no te afecta, pero sí te abronca, porque es un grupo esto, y tenemos que estar llenando todos para el mismo lado, y lamentablemente tuvo una suerte que le dieron cuatro fechas, y bueno, quedate y remala al lado de tu compañero. ¿Es un rival ahora potenciado el de Brasil o disminuido sin Neymar? No, sabemos lo que juega Neymar, que siempre te hace la diferencia, pero Brasil es Brasil, Brasil tiene muchos jugadores de nivel, de jerarquía, tiene jugadores que te hacen la diferencia en el mano a mano, tiene un lateral que tiene muy buenos centros, creo yo que Brasil está muy bien, pero nosotros venimos en levantada, y ellos también saben que Paraguay es un equipo duro, y le vamos a dar pelota a lo último. Quiero preguntar, ¿cómo lo ves a Ramón? Teniendo en cuenta que es la primera experiencia de Ramón Díaz como entrenador de una selección. No, se lo ve muy bien, la verdad que él, Emiliano, el Kuki, el profe, lo que se lo rodean con él está muy bien, están muy seguros de lo que hacen, le dan mucha tranquilidad al equipo, confianza, transmite eso. Después los laburos que hacen, hacen todo firmado, corrigen todo, trabajan mucho. La verdad que le está yendo muy bien, me pone contento porque es un cuerpo técnico que me confió desde que está en San Lorenzo, Ramón confió que me llevó a San Lorenzo, y ahora me trajo de vuelta, la verdad que me pone muy contento, y yo también poder rendirle a él, ¿no? Viste el dedo de Jara, ¿no? Sí. Se ríe, Ortiz. Todo tuyo, no sé, ¿qué opinás de la reacción? No, no quiero opinar porque no, 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 no quiero opinar de eso. No soy quién. Pará, 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 pará. ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Hiciste la de Jara? No, no lo hice, pero, no lo hice. ¿Te lo hicieron? Ahora que ya estuve más grande, fui mejorando y te va haciendo madurar, hay cosas que te van haciendo madurar, pero he hecho que hay cosas que a veces que tenés que ganar y tenés que sacar ventaja. Yo pienso que esto es como el truco, que lo mismo que no tenés que mentir. Que dicen, no, bueno, jugamos el truco, pero no podemos mentir. O sea que, digamos, ¿para vos Cavani estuvo medio verde? Para mí sí, el otro lo hizo entrar. No es que le pegué una trompada o lo fue a lastimar o lo... no. ¿Te lo hicieron alguna vez? No te voy a preguntar si te gustó porque ya sería complicado, pero te pregunto si te lo hicieron. ¿Cómo, cómo? Digo, no te voy a preguntar, no, ya está. ¿Te lo hicieron alguna vez? ¿Algún jugador te lo hizo? ¿Algún rival? No, 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 porque yo siempre marco yo. Claro. No, no, a vos te marcan también, a vos te marcan. Lo hemos mostrado más de una vez. Bueno, poco, poco. Además, marca personales tenés. Sí, ahora, dijiste, yo hice... ¿Qué hiciste como eso que ahora ya de grande no harías? Y la verdad es que por ahí no estaba bien. ¿Algo parecido? No, no lo puedo decir, no, quedó muy mal. No, en serio, quedó muy mal, no lo puedo decir. Pero mirá, me muero de curiosidad. Porque Jara, Jara sale de hecho a Suárez, pero del otro lado. Del otro lado, claro. No me diga que de adelante, Ortiz, se me cae un ídolo. No, no, pero no lo puedo decir, no lo puedo decir. Pero lo que es... Siempre marca, Néstor, dice. Siempre de atrás. Lo que será Néstor... No, en serio, no. Pero, Ortiz, estás colorado. Lo que será que estás colorado. Claro, lo que habrá hecho. Sí, no, porque me desubiqué, porque me desubiqué mal. Bueno, por lo menos contáselo a Tato cuando termine la nota, porque a mí ahora, ¿eh? Por lo menos contáselo a Tato cuando termine la nota, porque lo queremos saber. Lo queremos saber. Una cosa es como yo me tiré con el rayo. Decía, me quería morir, casi lo lastimo todo. Ahí sí, yo creo que está... Eso es una cosa. Otra cosa es hacerlo enojar al rival para sacarlo del partido. Vos tenés un jugador como Román, o como Messi, o como Tevez. Tratás de hacerlo enojar, porque si no, no lo parás. Yo una vuelta a Román también me acuerdo que me gambeteaba y le puse la mano en la cara. O con los puños cerrados, no sé qué hice. Pero... Y se enojó conmigo. Pero, ¿qué querés que haga? Sos un moto, Román, digo. ¿Qué querés que haga, digo? Igual con Messi se te cayó. No, prefiero que se te corte un poco la ceja y no te pate una pata y latimarte. Claro. Igual, escúchame. Con Messi nada de sacarlo del partido. Se te cayó la baba, lo contaste vos mismo. No, no, no porque... Una que siempre estaba en los costados, no lo marcaba, casi yo. Y siempre que lo cruzábamos, era en pelotas paradas que se iba a la barrera y justo quedábamos parados. Hubo un fósil que había tirado uno en el piso, había que tenderlo y estábamos y hablábamos un poco. Igual pará, ¿le dijiste? La verdad que, como dije el otro día, un fenómeno. ¿Le dijiste, sos el mejor del mundo y después de eso le mangueaste la camiseta? ¿O le dijiste, sos el mejor del mundo y nada más? No, no, le mangué la camiseta. Ah, ¿viste? La tengo, la tengo. ¿La tenés? La tengo, la tengo. Ah, ¿viste? No, no, no.